Atrae dinero y abundancia en tu hogar, según el Feng Shui. El Feng Shui nos ha enseñado muchas cosas respecto a las energías y al buen vivir, pero es cierto que no todos los consejos los podemos aplicar. Los rituales son sencillos, pero requieren de concentración y sobre todo confianza en que serán efectivos. Si eres una persona que quiere seguir las enseñanzas del Feng Shui, pero no tienes mucho tiempo o bien, ¿No sabes cómo empezar? Te damos algunos rituales sencillos que más bien son hábitos que mejorarán la energía de tu casa y atraerás la buena suerte y la fortuna. Número 1. Velas aromáticas. Si colocas algunas en el baño, en la recámara o en la sala, atraerás la buena fortuna, según el Feng Shui. No olvides que el aroma es importante, así que canela, lavanda o menta son ideales. Igualmente, el color es de suma importancia, por lo que las blancas, lilas y verdes son perfectas para ti. Número 2. Abre tus ventanas. Tener abiertas las ventanas propaga las corrientes de aire permitiendo la ventilación y que se acumulen malos olores o que salgan las bacterias de casa. Para el Feng Shui es una forma de darle la bienvenida a las buenas energías, a la fortuna y al dinero en casa. Pero hay que tener cuidado, ya que no deben permanecer abiertas después de la puesta del sol, ni cuando las puertas también estén abiertas, o de lo contrario, la energía entra y sale al mismo tiempo. Número 3. Planta del dinero. El nombre lo deja muy claro, pero las propiedades de la planta del dinero van más allá. Porque además de ser muy sencilla de cuidar y de no necesitar sol directo o sustratos excesivos, Esta planta aleja insectos incómodos y luce bien en la decoración de tu casa. Si la quieres poner en casa, asegúrate de que estés cerca de la puerta para atraer la fortuna y abundancia. Las plantas ocupan un lugar importantísimo en el Feng Shui porque representan la vida y el crecimiento. Si están sanas, ellas activan en tu hogar la salud y la abundancia. Número 4. Decora con cuarzos. No olvides que los cuarzos son esenciales para atraer la fortuna y la buena suerte en el hogar. Así que coloca algunos en diferentes lugares de tu casa y espera a que funcionen. Hay otras alternativas como las macetas de cuarzos o bien, beber agua de estos. Úsalo si ten presente que cada color funciona diferente. Número 5. Evita fugas de agua. No hablamos únicamente de las fugas en la tubería o en las paredes. Nos referimos a que evites abrir los grifos por mucho tiempo, que no tomes por muchos minutos prolongados o bien, que no utilices mangueras para regar tus plantas. El Feng Shui recomienda que el agua debe fluir, pero no sin motivos. Si lo haces, moderadamente ayudas al ambiente y atraes la fortuna. Número 6. Pinta las paredes. El uso de los colores en esta tradición tiene el propósito de equilibrar la energía. No es necesario que cambies el color completamente, pero sí puedes añadirlo en alguna pared, en el techo o en el suelo con tapetes y alfombras. El lila atrae la fortuna, según el Feng Shui, así que aplícalo de manera limpia y directa. El azul en sus tonalidades más oscuras es una excelente opción ya que evoca la inteligencia. El blanco, al ser un color neutro, combina con cualquier otro tono y queda muy bien para todo tipo de habitación. El gris plateado puede ser un tono muy atractivo en salas o incluso en dormitorios si te gusta un estilo más frío. Número 7. Mantén limpia tu casa. Definitivamente, tener un lugar para cada cosa es esencial para que la fortuna y la abundancia entre a tu casa. El Feng Shui dice que el orden es ideal para que un espacio reciba buena energía y, sobre todo, que cada objeto tenga un lugar apropiado sin generar caos. Despréndete de revistas y periódicos antiguos. La limpieza es buena para la salud, para la belleza de los muebles y la decoración y para la prosperidad. Especialmente en los rincones, donde se estanca la energía, librar a tu casa del polvo acumulado le permite respirar y o ponerse contenta. Número 8. Objetos de la buena suerte. Los elefantes son animales que se vinculan con la buena suerte, la sabiduría y la fortaleza. Se pueden incluir en el hogar para dar protección, ya sea en un mural, aplicando una imagen hecha en vinilo autoadhesivo o en forma más discreta, con alguna estatuita o pequeña escultura. Otros elementos como las cerraduras, los tréboles o los manequínico o gatitos chinos de la fortuna, son considerados proveedores de suerte en el hogar. Sabemos que no son mágicos, pero en nuestra mente sentimos una especie de protección que sin duda ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias!